La verdad es que esto de momento todavía no lo he asimilado, es un premio sobre todo, mucha satisfacción, porque sobre todo no te lo esperas. Trato de, sobre todo, de mantener un equilibrio, los conceptos básicos son siempre, no hay ningún secreto, entrenamiento, nutrición y descanso. Lo que más me gusta de la revista es un poco el concepto de salud que transmite. Nos cuidamos para envejecer dignamente de alguna manera. ¡Gracias!